todo esto pasa cuando me parece una falta muy dudosa cuidado se viene Rengo peligro peligro el portero viene un gol para Rengo gol relato Díaz para el equipo de Rengo anota cuando todos pedían penal para el equipo Osorno tras jugada arranca en contragolpe el equipo de Rengo quien no había hecho mucho hay que decirlo convierte en el minuto treinta y tres anotó Renato Díaz con esto el equipo local se pone en ventaja Rengo uno provincial se viene por el medio otra vez el lucho Osorno aguanta la marca recta y viene Parancán se viene con todo cuidado pica el número veintisiete el autor del gol se viene Renato Díaz levanta un centro arriba golazo gol del número veintiséis Benjamín Pinto apuntamos acá mucha atención el gol que marca ay 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 una lápida a esta hora una lápida para el equipo el número nueve en definitiva Campos todo esto pasó todo esto ocurrió en el minuto cuarenta y uno Campos anota un golazo no hay que desconocer no hay que restar mérito fue un golazo del equipo de Rengo con esto Rengo derrota dos a cero a provincial Osorno no hay problemas ahora para el equipo de Rengo cuando el señor juez del encuentro don víctor comas y barra dice que se acaba dice que se termina la primera parte nosotros revisamos saludamos a nuestra galería comercial y ya estamos de regreso acá en la sexta región nos preparamos entonces para lo que es el segundo tiempo acá mucha atención comienza ahí está pitazo segundo tiempo que ya comienza acá en la región de O'Higgins donde Osorno pierde por dos a cero mucha atención el jugador número diecinueve Lascano y regresó con opción con Osorno gol 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 minuto 10 de esta segunda parte minuto 10, Paolo Fuentes anota para provincia los hornos, con esto los hornos les cuenta acá, por la cuenta de 1 a 2 pierde y esto va a ser en la región de Higgins hay penal para los hornos, ahí está Corrión le pegó Benavides, gol 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 golazo en los hornos Benavides, gol 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 penal bien servido parante izquierdo del portero de caros la pelota se va adentro Lucas Benavides anota el empate para provincia los hornos, ahora sí ahora sí, lo estamos empatando, está empatando provincia los hornos, acá en la sexta región la pelota viene por el medio, lucha arriba otra vez Carlos Soto, la pelota va y viene mete por arriba el equipo de Rengo, cuanto más termínalo por favor tenemos 53 minutos tenemos 8 minutos de esta segunda parte que seguramente está buscando algo más cuidado 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 autogol gol de Rengo gol de Rengo gol de Rengo yo 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 me tengo que retirar de este estadio triste me voy a retirar muy triste de este estadio ¿sabe por qué? porque el juez dio nueve minutos de descuento dio nueve minutos de descuento y con esto da para pensar no puede ser que un partido que ya estaba terminado lo perdamos tres a dos no puede ser que un partido que teníamos abrochado el empate lo terminemos perdiendo tres a dos es una pena lo que sucedió acá el señor Víctor Comas no puede colar tantos minutos de descuento de verdad que que no puede pasar esto en el fútbol no puede ocurrir esto y sigue jugando y ni siquiera da para comentarlo 54 minutos no veo dónde dónde en qué parte dónde están los descuentos dónde dónde hay tanto descuento tenemos nueve minutos de tiempo reglamentario y ahora sí se acabó el partido ganó Rengo y una victoria que la verdad Osorno no merecía este esta derrota de esta manera un abrazo cordial para toda la gente que está en sintonía de Antillanca gracias por la compañía gracias por por los comentarios por compartir nuestra transmisión y con un día bonito acá y con un aventaje muy malo en la parte final del partido nos despedimos y le decimos gracias por todo gracias por la compañía hasta siempre buenas tardes a través de Radio Antillanca de Osorno hemos presentado tribuna deportiva toda la información del deporte comentarios notas entrevistas y relatos una mirada objetiva y diferente tribuna deportiva ciento tres punto cinco somos pasión por el deporte de la mañana de la mañana de la mañana de la mañana Gracias por ver el video.